Acá comandan las canciones, pero acá reportan y votan a la misma tierra para todo el rato, por ahí dijo, se llama Hermosísimo Lucero, viejo, y dice Un, dos, tres, cuatro Vivo, dos, diez, la misma tierra Rápido Rápido de ahí es hermosísimo Lucero Aquí me estás iluminando en la vida Entre yo aquí sin ti soy buena sin arriero Muerto de ser por los caminos de la vida Y si no serás aquí en una pasajera Para buscarte en lugares que no fuertes Y si no estaré donde estás ahorita mismo Para arrancarte los brazos donde duermes Tú eres el sol con ese hombre a mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que te pido conmigo Tú eres la tierra donde al fin descansarés Si me borracho por olvidarte no te olvido Es que en el fondo de mi copa el desinviento En el fondo de mi copa tú me burlas Con esa vista que me manda el pensamiento Tú eres el sol con que se umbra a mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que te pido conmigo Tú eres la tierra donde al fin descansarés Tú eres el aire que te pido conmigo 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 Tú eres el aire que te pido conmigo